Y según un informe de la República Centroafricana, indican que hombres armados secuestraron a una empleada de Naciones Unidas en la capital, Bangui. El hecho ocurre un día después que dos trabajadores de ayuda fueron secuestrados. Los informes sugieren que la mujer fue capturada en un minibus de la ONU por militantes de Anti-Valaka, un movimiento armado principalmente cristiano.